Comienza un fin de semana con temperaturas mínimas en ascenso y máximas rondando los 24ºC. Tanto el sábado como el domingo serán días soleados o poco nubosos y con viento suave o moderado. El lunes la nubosidad será mayor y no se descartan precipitaciones por la tarde, aunque serían de carácter débil. De cara a la próxima semana se prevé un cambio brusco de las temperaturas y también algún día lluvioso. Aunque en la madrugada el mercurio bajará hasta un grado negativo, mañana se espera una máxima de 24ºC, cielo despejado o poco nuboso y viento que no superará los 10 km por hora. Y el domingo mínima de 4ºC y máxima de 23ºC, con cielo despejado o poco nuboso y viento algo más intenso que mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Agencia Estatal de Meteorología. Agencia Estatal de Meteorología. Agencia Estatal de Meteorología.